Hola chicos, bienvenidos a Cocina de Jivello Hoy vamos a hacer un plato fácil y sencillo Y para toda la familia Hoy vamos a hacer garbanzos con marisco Un plato facilísimo Y riquísimo Espero que os guste esta videoreceta Bueno chicos Lo primero que vamos a hacer Cogemos dos zanahorias Una cebolla Dos hojitas de laurel Y garbanzos Más o menos Unos 200 gramos Depende De lo que queráis hacer Así que ahora Cubrimos de agua Los garbanzos Yo voy a añadir un litro Y echamos Una pastilla De caldo De verdura La de migajamos Lo ponemos A calentar Y ahora Tapamos La olla Y cuando Empiece a salir el vapor Lo dejamos entre 35-40 minutos Bueno chicos Ahora Cogemos Una tartera Y añadimos Como siempre En la base Un poquito De aceite de oliva Os lo es Cuando tengamos El aceite caliente Añadimos Nuestro marisco Ya tenemos Ya tenemos El aceite caliente Añadimos 10 langostinos 3 chipirones Grandes En trozos Los chipirones O calamares Lo que no más nos guste Veréis chicos Que plato más rico Nos va a quedar Lo vertemos todo Y añadimos Unos 150 gramos De almejas Y Lo hacemos Todo En la tartera Después Añadimos Nuestro garbanzo Y por último Vamos a añadir Una salsa De marisco O caldo de marisco O caldo de pescado Lo que vosotros queráis Que va a dar Un sabor Espectacular Bueno chicos Ahora Añadimos Los garbanzos Lo mezclamos bien Que se introduzca bien Los garbanzos Se salió uno Lo quitamos Y Añadimos 500 Mililitros De caldo de pescado Caldo de marisco Lo que nosotros Más nos guste Lo dejamos Dentro de la tartera Durante 4 o 5 minutos más Y tenemos un plato Riquísimo Y fácil De preparar Espero que haya gustado Esta videoreceta Mirad chicos Que plato más rico Nos ha quedado Fácil y sencillo Y para toda la familia